Ando tranquilo, ando en lo mío, ya no me agito Ando tranquilo, ando en lo mío, solo recito Ando tranquilo, ando en lo mío, solo persito Ando en lo mío, ando en lo mío, ando, hey Todos quieren tener mi talento, ato Pero papi, gente no se prende a rato Esto no se compra, no sale barato Por eso me dicen que quiere mi plato Busco todo lo bajo, por eso yo no bajo Quieren todo mi plato, cotizado como un blanco Come todo lo que dice, pero ya no existe Eso es mi cojita, que te lo creíste No son negras, hago en la privada Fuiste con todos los lujos, vos también creciste No tenés el nivel y tampoco me alcanza Vamos a una casa, viajes lujos y también un Mazda Mazda me que quiero billetes de negros Imprimo como empresario, pero estoy en cero Si querés venir, te enseño Me enseña todo eso, nigga Como represento a la Argentina Yo tengo la medicina Ya no quiere mi familia Que siga con toda la rima Mamá solo a mí me mira Llora porque no soy lo que ella quería Quería que estudie, pero no es lo mío Fines de semana con el auto Tú no impuesto para el cacerío Ya no río, solo miro Fijo, soy el hijo que va a hacer historia Todos mis hermanos recibidos Yo soy el único crío Que elige el camino de la música Me dicen que estoy perdido Que esto lleva sin sentido Pero en mi confío Sé que soy capaz Con el corazón todo frío Al espejo yo me miro También me sonrío Y solo digo vas a triunfar Se lo prometo a todos los míos Aunque del barrio yo he salido Yo nunca lo olvido Lo voy a sacar Saco todas las metralletas En la sheca Se cambia el panorama He costado aquí en mi cama Con mi voz Y que reclaman toda la fama Yo le prometí Lo voy a cumplir Soy el king ¿Quién diría que es la melodía? Salvaría todo mi día Combatía a mi lado Compartía mi fracaso Me tendía una mano Manojo de vida Me tramite la movida Pasadía Mido fantasía Falsas rimas Que mi cuerpo aquí Vas a una esquina Que me tira tiranía En el mundo ya no aguanto Miren mi adintano Que lo saco Aco Cuando toda mi cabeza Me estresa Cuanto que esas miles de ideas Que me quedan en la mente Ya no siente Como el corazón En fuente del problema Sea grande Miro todas las gradas A nadie le agrada Que siga rimando Cuando quiero Saco unos palos Ya no paro Pa' que vean Que estoy destinado A la fama Seguro este tema Me lo va a escuchar Mi mamá Quiero que se pinte Una sonrisa En todas sus caras Y recuerde Que su hijo Con toda su fuerza La amo Ando tranquilo Ando en lo mío Ya no me jito Ando tranquilo Ando en lo mío Solo persito Todos quieren tener Mi talento Nato Pero papi Esto no se aprende A ratos Esto no se compra No sale barato Por eso me dice Que quiere mi plato Busco todo lo bajo Por eso Si no bajo Quiere todo mi plato Cortizado como un blanco Comenzamos Y me sobrelejecio Con todo este baile Fueca Saganza Y le van a presenciar Un evento único Apto para todo público Pero te aseguro Que te va a asustar Con las métricas Poco tétricas Que vengo a tirar Mis letras son estéticas No me voy a callar Escucha todas mis voces Estoy cantando gratis Mejor que los goces Ya marcan las 12 Dos semanas Y no voy a parar Dos semanas Y no voy a parar Y no voy a parar Ando tranquilo Ando en lo mío Yo no me giro Ando tranquilo Ando en lo mío Y no voy a parar Y no voy a parar Y no voy a parar